Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por pasar. Hoy tenemos la revisión, tutorial, un probar de la paleta de Norvina Pro Pigment Vol. 3 que como ustedes saben he estado haciendo esta miniserie acá en mi canal pues hoy le corresponde a esta hermosa preciosura, a esta cosa bella, pechocha que tenemos aquí en las manos la Pro Pigment Palette Vol. 3 de Norvina de la compañía de Anastasia Beverly Hills así que ya saben, si quieren ver como llegué hasta este punto pues entonces quédense conmigo para que puedan ver el proceso de trabajo con esta hermosa bebé miren que cosa tan, oh my god, es un orgasmo marica gracias por pasar, entonces los invito cordialmente a que se suscriban si aún no lo han hecho comenten, siempre te contesto, regálame un like, comparte y sin más, pues entonces comenzamos con el video de hoy ok, pues ya tengo este ojo hecho para que me sirva de guía descubrí de que ese método era mejor ya que antes yo me hacía el ojo en cámara y el otro fuera de cámara y terminaba el lugar, estoy a la inversa como pudieron de hecho darse cuenta en el volumen 2 antes de caer más a fondo en este video les quiero también dar una noticia y es que el volumen 4 va a ser uno de los tutoriales y revisiones más espectaculares que vamos a tener acá de toda esta colección porque con la paleta, con el volumen 4 no solo obviamente salió la paleta sino que también lanzaron unos eyeliners que están espectaculares y ustedes no se pueden perder ese video así que si quieren conocer los 6 colores que están disponibles pues eso estará incluido dentro de la revisión del volumen 4 o sea los voy a utilizar pero ellos independientemente van a tener su propio video también porque no solo los puedes utilizar en los ojos también te los puedes poner en la cara, en el cuerpo hacerte dibujos, por la noche en la discoteca se ve espectacular en fin, un escándalo ahora sí, vamos a llegar hasta este punto lo primero que voy a hacer voy a venir con A5 que es este naranja intenso que tenemos aquí y lo voy a ubicar en toda la parte del hueso del ojo donde termina este hueso aquí que te sientes ahí como que ese huequito cuando tú lo tocas al tacto sientes como que hay una cuenca bueno, ahí es donde lo tienes que poner espero que te quede bien claro ya a estas alturas, cariño una vez que tenemos entonces ya ese color naranja ubicado pues entonces voy a pasar a E4 que es este amarillo que tenemos aquí y con ese amarillo voy a difuminar un poco ese naranja y lo voy a llevar hasta donde está la ceja una vez que entonces he puesto el amarillo ahora voy a pasar a cortar el crease para ahí utilizar todos los metálicos que pueden ver en esta zona voy a pasar al color E1 que es este verde que tenemos acá y lo voy a aplicar en la parte inferior del ojo ya una vez que tenemos el verde pues entonces ya puedo empezar a aplicar los tonos metálicos en todo lo que es el párpado móvil y voy a empezar del más claro al más oscuro en toda la parte interna me voy a ir con C1 que es este tono hermosamente bello que tenemos aquí me parece de hecho creo que este viene en las tres paletas no tengo total seguridad pero me parece que si viene en todos los volúmenes mira eso coño ahora voy a pasar a D5 que ya es este que se va como que oscureciendo un poquitico más pero sin llegar a ser tan fuerte obviamente lo que es los tonos de los naranjas con la misma brocha para ir marinando un poco los colores entre ellos pues entonces lo voy a aplicar justo como que en esta zona casi que a mitad de camino y ya pues para la parte final voy a pasar a D4 que es entonces ya el que si es más intenso que es un naranja metálico precioso creo que es uno de los logros más grandes que viene en esta paleta obviamente ya yo la paleta la he utilizado antes esta no es la primera vez que yo pues la utilizo para un maquillaje por eso es que ya la conozco y les puedo asegurar que este D4 es uno de los tonos más bellos que hay en esta paleta ya una vez que hemos ubicado todos los metálicos pues ahora voy a pasar al color C2 que es este aquí que yo a mis ojos casi que lo veo como un rojo pero me di cuenta que la cámara lo toma como un naranja súper intenso pero les juro que yo aquí lo que estoy viendo es como que un rojo casi y vamos a regresar a este mismo tono pero con una brocha más precisa pequeña y plana porque con él vamos a marcar un poco para buscar lo que es profundidad ahora voy a regresar a C1 y voy a tomar un poquito con una brochita bien pequeña y fina y voy a iluminar toda la parte interna inferior del ojo y créanlo o no el ojo está oficialmente terminado ahora fuera de cámara solo tengo que poner un poco de eyeliner negro una pestaña postiza un lápiz para ojos que voy a estar utilizando un tono azul y así es tal y como hice el que ya ven terminado también me pondré algunas joyas un pelo y regreso para despedir este video y bien chicos pues este es el resultado final como pueden ver pues ya terminé lo que fue el look con lo que les había dicho fuera de cámara como dato curioso me estropeé el ojo cuando me estaba aplicando la máscara y me he pasado horas esperando para grabar el final del video de todas formas espero que no se note mucho en cámara que les puedo decir esta paleta es un sueño es increíble espectacular usé tantos colores como pude como pueden ver he empezado a darle ya buen uso creo que esta es como la tercera posiblemente cuarta vez que la ocupo y de verdad que es genial super recomendada miren que colores tan hermosos ahora que se acerca el verano mi amor esto es de verdad algo para utilizarlo casi que a diario gracias por mirar y no olviden que muy pronto vamos a tener el volumen 4 que está espectacular sé que les va a encantar así que no me fallen gracias suscríbanse y también compartan este video con todos sus amigos y díganles que aquí estoy disponible para enseñarles lo poquito que sé pero con todo mi corazón muchas gracias y nos vemos en un próximo video chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!